Hola, soy Katherine Molero de Tolentino Abogados y te doy la bienvenida al quinto vídeo del curso de asilo, protección internacional y solicitud de residencias por razones humanitarios en España. A través de este curso vas a aprender a cómo realizar las gestiones de tus trámites de asilo en España, de principio a fin. Serán seis vídeos en los que te enseñaré cuáles son los pasos a seguir sobre este procedimiento y tendrás un nuevo vídeo cada semana. Así que te recomiendo que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos. Además, si presionas el botón de la campanita, te llegará un aviso cuando haya un nuevo vídeo por aquí. Si no has visto el cuarto vídeo, te recomendamos que lo hagas para que puedas comprender todo el proceso de tramitación de este permiso de residencia. Aquí arriba te dejaré el enlace para que lo veas. Ahora sí, empecemos con este curso. En este vídeo te voy a explicar los pasos a seguir en la segunda fase del procedimiento para solicitar la protección internacional en España. La segunda fase es la etapa de la ejabilidad. Si la solicitud es admitida a trámite en frontera o en territorio, vas a ser examinada con mayor profundidad. Si transcurre el plazo de seis meses sin que haya tomado una decisión, se te informará las razones del retraso. Si la decisión es favorable, serás reconocido como refugiado o como persona bajo protección subsidiaria. En cambio, si la decisión es negativa, deberás abandonar España, excepto si dispones de algún tipo de autorización de residencia. Contra la decisión de negatividad, puedes presentar un recurso ante un tribunal de audiencia nacional. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si quieres saber quién decide sobre las solicitudes de protección internacional y cuáles son los beneficios de este permiso, no te pierdas el próximo vídeo en el que te explicaré todo con detalle. No lo olvides, suscríbete a nuestro canal. Este ha sido el quinto vídeo del curso de asilo, pero vendrá un vídeo más. También, si te ha gustado este contenido o crees que pueda ser de utilidad para algún familiar o amigo, ayúdanos a compartirlo. Recuerda que puedes enviarnos tu consulta gratuita a través de nuestra página web talentinabogados.com y en menos de 15 minutos te responderemos. Nos vemos en otro vídeo.